¿Estamos? Bueno, muy bien, en este momento es la hora 7, 4 minutos. Veníamos con una síntesis que traía lo suyo y la queríamos completar porque realmente todos los temas que fuimos abordando en la jornada precedente han sido importantes, a tal punto han sido importantes, a tal punto han sido importantes que ayer se constituyó alrededor de la hora 13 una suerte de manifestación de vendedores ambulantes que habían sido en la hora previa, hora y media previa, desalojados por el personal del área de inspección general de la comuna de General Porredón a partir del operativo del cual había hablado Emilio Zuckergrau por imperio de una determinación del intendente de ir acomodando estas cosas. Lo curioso de todo esto es que parece que alguien les dijo que el operativo lo había ordenado yo o que yo tenía la culpa del operativo. Es una cosa muy loca porque realmente los operativos son una disposición municipal y la conversación con Zuckergrau en lo que tiene que ver y en lo que teóricamente afectó a estas personas que algunos de ellos estaban con un predicamento un tanto elevado. Concretamente llegó hasta el estudio el señor Francisco Carrizo, quien se identificó como vendedor ambulante, dejó sus números de teléfono. El señor Carrizo, entre otras cosas, dijo que tenía mucho que decir de mí, que él sabía mucho de mí. Se dice de mí. ¿No? Una cosa curiosa, muy curiosa. De cualquier manera, bueno, la producción después tuvo que conversar con otro integrante que está pactado que va a hablar a la hora 8 más o menos acá por la 99.9, pero simplemente para que se entienda. Lo que la municipalidad hizo ayer es lo que debería hacer cada día. Lo que hizo ayer es lo que no debió haber permitido nunca. Digo, salvo que un día de estos, al respecto de la cuestión de la venta ambulante, se tomen algunas decisiones, algunas determinaciones. Yo entiendo que hay mucha gente que vive ciertamente de esto y empezamos con la controversia, la misma controversia que con los manteros, las mismas controversias. La persona que accedió hasta aquí, hasta los estudios, y que la puso bastante incómoda a Mari, que es mi asistente hace ya un tiempo largo de tránsito que tenemos en esta vida de trabajo común, además de decir que él sabe cosas de mí, y que él tiene cosas para decirle a mí, dijo que él había perdido en el orden de 5.000 pesos propios. Yo, si es así, la verdad que lo lamento profundamente, porque después, en un operativo posterior, donde la comuna mostró músculo y mostró el volumen de lo secuestrado, uno advierte que ahí, digamos, circula en redes paralelas al comercio, muchísimo, pero muchísimo... sigue habiendo en la Argentina una economía paralela. Yo, en rigor, a ver, estoy tratando de usar las mejores palabras, no expresarme en el sentido de la incomodidad que nos generan que quieran venir de aprete, porque la verdad que a mí me amosca que me quieran venir de aprete, no me gusta, los entiendo, entiendo perfectamente lo que les está pasando, porque los tipos, ¿qué te dicen? Y bueno, pero yo estoy trabajando, mantengo mi familia. Es más, ayer, como cerca de las 3 de la tarde, una señora, muy mayor la señora, la verdad que muy mayor, flaquita, delgadita, tan chiquitita, estaba parada ahí, sobre la avenida Independencia, siempre más o menos se ponen a la altura de las paradas de micro, con, no sé, cuatro naderías para vender, cuatro naderías para vender, que por supuesto no va a colocar en riesgo el patrimonio ni la caja de comercio alguno, con un viento frío, helado, esas cosas que vos decís, qué, qué sé yo, qué injusto que es todo esto, ¿no? En definitiva, qué feo, qué difícil. Bueno, pero hay un marco legal al que todos nos debemos, hay una responsabilidad institucional a la que la estructura municipal se debe, insisto en esto, creo seria y sensatamente que a este tipo de cuestiones habría que ver cómo se les da, cómo se le arma un marco distinto y diferente, pero claro, tenemos un consejo deliberante que no sesiona, concejales que creen que salir en las paginitas web de la mafia digital de Mar del Plata es hacer política, tenemos un expediente donde Auvaza hacía una importante donación a Mar del Plata para cambiar y mejorar el paseo Jesús de Galíndez y el expediente duerme desde, creo que el 10, 12 de noviembre y entonces cuando los concejales se cruzan con el secretario de Hacienda, le preguntan al secretario de Hacienda, pero escúchame, dice, ¿de qué expediente hablás si nunca lo vimos? Y cuando van a averiguar, bueno, el expediente lo tenía Guillermo Arroyo, concejal, para circularlo y nunca lo circuló, entonces le contestan, bueno, pero entonces el propio oficialismo cajonea y así con una cantidad de cuestiones, está el tema de Auvaza, está el tema del fideicomiso con el Banco Nación, bueno, una cantidad de cuestiones. La verdad, nos falta tanto como sociedad, nos falta absolutamente tanto, 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 tanto como sociedad, tenemos que hacer un trabajo tan intenso desde cada uno de nosotros. Bueno, hablando de trabajos intensos, ayer finalmente, el Colegio de Magistrados decidió dar su palabra al respecto de la cuestión de las conductas desplegadas por actores públicos, entre ellos la Asociación Judicial bonaerense, pero con un comunicado lavadito, lavadito, lavadito. En realidad es más importante el título que le puso Marcelo Passetti a la cuestión en el diario de Iglesias que lo que en sí mismo dice el comunicado, que bueno, lo tengo acá entre mis cosas, porque el comunicado es muy lavadito, con una convocatoria al estilo Mahatma a resolver los conflictos a través del diálogo. Bueno, desde ya dicen, expresan su profundo repudio a hechos de violencia y amenaza sufridos por miembros del Poder Judicial y familias como consecuencia del dictado de la sentencia en el caso Lucía Pérez. Llaman a expresar los disensos de manera pacífica, causar los reclamos por vías institucionales que están a disposición de todos los ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto debió haber sido a las 24 horas cuando comenzó la mirriada. Hoy Clarín, que evidentemente sus cronistas deben ser millennials, y entre otras cosas, algunos dicen que los millennials tienen el cerebro terraformado por Instagram. ¿Viste que en Instagram las cosas duran un rato? Bueno, esto es más o menos lo mismo. Todos son secuencias de imágenes sin mayor capacidad de análisis. Entonces, el diario que nunca dirigió la señora de Noble, pero sí heredó, y con el cual se ha construido un imperio económico en la República Argentina, y que debería ser literalmente un faro de expresión e imagen en el modo de construir periodismo en la Argentina, dice hoy, mujeres colgantes en bolsas plásticas, ¿quiénes son las artistas que hicieron la impactante performance en la marcha por Lucía Pérez? Pero Lucía Pérez no es un hecho artístico. Yo entiendo la necesidad de la expresión, pero Lucía no era un hecho artístico, Lucía era un ser humano. La están cosificando a Lucía. La están cosificando como la cosificaron a Teresa Rodríguez, como los cosificaron a Costec y Santillán. Envuelto en tu sangre todavía caliente, te transformaré en mi bandera y haré uso de ella tantas veces como pueda. Es espantoso, es una conducta espantosa. La cosificación de la víctima, porque Lucía fue una víctima, pero fue una víctima de su historia, fue una víctima de la indiferencia que la rodeó en sus cortos 16 años. A Lucía la mataron mucho antes del día del vómito trágico a consecuencia que llevaba más de 24 horas sin ingerir alimentos y solo había ingerido droga. Hay que decir las cosas en todo el concepto. Entiendo el dolor post-mortem, entiendo el dolor del duelo, entiendo la culpa que busca ser proyectada a terceros y la culpa propia cuando va a ser mirada en el espejo. ¿Cuándo se va a asumir la culpa de que la cría había tenido un aborto? ¿Nadie se preguntó nada? Cuando llegaba a la casa, pasada, pasada, pasada de droga, ¿nadie se da cuenta de nada? ¿O es una casa en donde el hábito de estar drogados es común? Porque este es otro tema que también hay que poner en foco. Concretamente tenemos varios testimonios, con video incluido, con video incluido, de que el papá de Lucía, en la vereda de tribunales, fumaba porro tras porro. Acá me aclara, Vivian, porque yo crucé los datos, Vivian, gracias. El de Aubaza se archivó en la sesión, del que habrá, es el del leasing, que no tuvo tratamiento en legislación. Y que según le dijeron los concejales opositores a el secretario, Guillermo Arroyo no circuló nunca. Lo de Aubaza es una vergüenza y que esto no esté resuelto. Es decir, en realidad ya tendríamos que estar en el plano de ejecución, que el leasing esté en marcha y las máquinas vengan a marcar. Estamos hablando de un leasing de maquinaria vial para arreglar calles y caminos. Es un disparate. Bueno, digo en esto, 3 grados 2, la temperatura, la térmica 1,8. Viste, nena, por eso tenía tanto frío, 1,8 la térmica. El viento está helado, del oeste a 5 kilómetros en la hora. La visibilidad es de 10 kilómetros. Estamos en la 99.9. Te cuento que, entre otras cuestiones tensas e importantes, ayer, en definitiva, lamentablemente no se avanzó con una ley que uno puede decir tranquilamente que puede ser clave en la República Argentina. Hubo una movilización por parte de los sindicatos que están nucleados en las unidades argentinas contra Fly Bondi en el aeropuerto de Palomar. Lo mandan de vuelta con una estampilla en el traste a uno de los líderes de la barra brava de Boca. La policía española le dijo, no señor, pues usted aquí no tiene nada que hacer. Vaya joder a otra parte, coño. Ya seguimos.